Mientras tanto en Oaxaca, en el municipio de Santa María, Shandani, continúan los problemas internos entre pobladores y el alcalde Oscar Guerra, a quien le exigen cuentas claras en cuanto a los trabajos de obras sociales. Ayer precisamente varias personas retuvieron al alcalde en la presidencia, lo que provocó que un grupo de simpatizantes intentara liberarlo. Durante el enfrentamiento se arrojaron piedras y se escucharon varios balazos, además de que varios muebles de la presidencia fueron quemados. Al lugar tuvo que llegar la Guardia Nacional para dispersar a la gente y liberar al alcalde. En Chihuahua, un juez federal determinó que Juan Carlos N., alias El Larry, es penalmente responsable del asesinato de la periodista Miroslava Vrech, el cual ocurrió en marzo del 2017. De esta forma fue declarado culpable de homicidio calificado con premeditación, alevos y ventaja. También el juez determinó que el homicidio de Miroslava está ligado a su labor periodística, ya que en algunas de sus publicaciones se involucraba al cártel del Pacífico. Será el próximo 20 de abril cuando se defina la sentencia y la reparación del daño. ¡Gracias!